Que ya se han detectado algunos casos de la nueva variante aquí en Panamá. Por ahora no hay ningún tipo de riesgo de suspensión de nada. Nosotros nos vamos a estar reuniendo de esta manera con el equipo de salud pública, que de hecho lo hemos estado haciendo toda la semana. Para el jueves tenemos una reunión programada con ellos, también con el equipo de asesor, pero no vemos bajo ningún aspecto que pongamos en riesgo ninguna de las actividades normales. Lo único que sí tenemos que pedirle a la población, ya todos nos sabemos cuidar, nosotros hemos emitido una resolución donde recomendamos, por favor, todo el que esté con algún síntoma respiratorio que use su mascarilla para proteger a los demás. Pero sobre todo que la población vulnerable, las personas mayores de 60 años, personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica, usen su mascarilla. Por ahora no es obligatoria, por ahora no es obligatoria, no creo que tengamos que hacerlo. Sin embargo, tenemos que pedirle a cada uno que se cuide, y que cada quien cuide su condición. Mi interés aún se va a mantener atento, pero yo creo que no hay ningún riesgo de poner ningún tipo de medida obligatoria. ¿Número de casos, ministro, positividad, te ha ido subiendo? Sí, por supuesto. Mira, el último reporte que me dieron, íbamos por más de 2.100 casos en el país positivo. Gracias a Dios, la gran mayoría de estos casos se están comportando como un resfriado común y corriente, por eso estamos teniendo a todo el mundo que todo el que tenga síntomas respiratorios use mascarilla. En estos momentos, por la misma época del año, tenemos un sinnúmero de virus respiratorios que también nos han afectado. Por el otro lado, hospitalizados, tenemos alrededor de 52 personas hospitalizadas en sala regular. Tenemos 5 en cuidados intensivos, que fue la información que nos llegó, pero sí nos preocupa un poquito que el último reporte ya nos da 9 fallecidos por COVID. La gran mayoría de esas personas que han fallecido no tienen esquema de vacunas completos, tienen enfermedades crónicas o son personas ya de gran edad porque tienen algún tipo de enfermedad que los deprime. Entonces, por favor, esto es cuestión de cuidarse. Nosotros, el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, tiene accesible el tratamiento para el COVID, tanto el Rende Civil como el Paxlovid, pero además de eso también, esta semana ya Pfizer nos está entregando las últimas. Nosotros tenemos vacunas de la última generación que nos entregaron. Hoy, perdón, esta semana, ya debe estar llegando la última vacuna que Pfizer elaboró para ponerla también a disposición de toda la población. ¿Esa vacuna es efectiva de la nueva variación obligatoria? No, no, ya recuerden, creen, nosotros nos hemos abocado en una época a ser de carácter obligatorio con el objetivo de inmunizar a la gran mayoría de la población para poder controlar el esparcimiento del virus y la afectación en el sistema de salud. En estos momentos, vuelvo y repito, no hay nada de carácter obligatorio. La vacuna se tendrá a disposición y se tiene a disposición en los centros de salud para todo el que quiera acercarse. Esto es donde autocuidarse, pero lo importante es que el Ministerio de Salud y el gobierno nacional están haciendo todos los esfuerzos para tener a disposición de la población todas las herramientas para que aquel que se contagie de COVID no sufra una enfermedad grave o posiblemente la muerte. ¿Cuántas vacunas van a llegar? En estos momentos, la información que se nos dio es que tenemos 150 mil vacunas. Aproximadamente tengo que recibir el informe de la viceministra, que es la que me está ayudando en el contacto directo con la Pfizer, para que nos digan exactamente cuál va a ser el primer envío que va a estar llegando. ¿Cuántas personas van a llegar? Gracias.